Sincerar la inmediatez de prestarle declaración Y escuchar el centelleo de su voz La embajadora resplandece tan verdadera y magnífica Rompe mis huesos al paralelar su placer El lugar donde practicar la amistad Es un misterio la vergüenza mutua es muy tierna La embajadora resplandece tan verdadera y magnífica Rompe mis huesos al paralelar su placer Hoy ven a la despelebración A descifrar su atractivo Y a la cabalgada del cortejo y el ardor Las palabras como bayonetas Que atraviesan su corazón Rompe sus huesos al paralelar ¡Qué placer! Rompe sus huesos al paralelar su placer Gracias.